Los cambios a la ley puestos en marcha con el Plan B de la Reforma Electoral no reducen los derechos ciudadanos y no afectan los procesos electorales. En cambio, sí reducen algunos privilegios de los altos funcionarios de la llamada burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la defensa de estos privilegios es el fondo de quienes se resisten al cambio. Esa burocracia dorada cuenta, cuando menos, con tres privilegios, entre otros. Primero, el sueldo y viáticos y demás, que está por encima de lo que gana el presidente. Que es violatorio a la Constitución, al artículo 127 de la Constitución. Pero como se ampararon contra la ley de austeridad, mantienen esos sueldos, esos viáticos. Otra prestación generosa que gozan los altos funcionarios del INE es el servicio médico privado. Si requieren atención o tratamiento médico, acuden a instituciones privadas, claro, con cargo al erario público, a costillas del dinero de los mexicanos. El servicio médico privado cuesta sostenerlo. Bueno, cuando llegamos eran siete mil millones de pesos. Nosotros lo cancelamos, pero estos institutos autónomos que no se tocan, los mantuvieron. Y no se sabe a cuánto asciende este seguro médico privado. El tercer privilegio de funcionarios como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, es la espléndida liquidación que les espera a su retiro. No, es que tienen una caja de ahorro especial en donde con el presupuesto público se les entrega una cantidad mensual que van ahorrando. Y este señor Jacobo, ahora que va a salir, se lleva todo lo que ahorró. O sea, si está ganando 160 mil pesos mensuales, puede dejar 10 mil y con el presupuesto público se le aporta otros 10 mil, ya ahorró 20 mil pesos mensuales. Cuando termina su función o lo cambian, se lleva todo ese ahorro. ¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial? Cuando llegamos, 6 mil millones de pesos al año y la cancelamos, pero estos se ampararon. La democracia y el respeto al voto están garantizados en las modificaciones a las leyes electorales. Lo que sí se termina es el abuso cometido por servidores públicos. Canal 14